Hola, soy Dani García, estamos aquí en el atelier... ...la cocina donde hacemos todas las pruebas... ...para todos nuestros restaurantes... ...estamos hoy con un poquito de descargamento de atún gadira... ...vamos a hacer una especie de tartar así un poco más divertido... ...ya tenemos el descargamento cortado... ...a nosotros nos gusta cortarlo de verdad a grosso modo... ...porque sinceramente nos gusta que haya... ...que tenga cuerpo en ese caso... ...tenemos también un poco de hueva de grano... ...cocida también de gadira... ...y tenemos una picadita... ...de pimiento rojo, un poquito de alcaparra... ...un poquito de pepinillo, un poquito de aceituna verde... ...a la que le añadimos un poquito de aceite... ...para que sirva de hilo conductor... ...y se pegue, el aceite lleva un poquito de glice... ...para que precisamente se pegue... ...vamos a aliñar primero lo que es el atún por un lado... ...tenemos aquí también texturizado un poquito de soja blanca... ...nos gusta mucho utilizar la soja blanca... ...fermentada, en ese caso no es una soja... ...japonesa, una soja coreana... ...y evidentemente nuestro aceite de oliva virgen extra... ...y bueno, lo que se trata es de... ...en ese plato grande tenemos una circunferencia... ...hace como una especie de tres quesitos... ...en uno donde va a asar el atún... ...en otro va a asar la hueva... ...y en el otro la aliño... ...y ya puede un poco ir cogiendo... ...de las tres cosas... ...y ya está... ...y ya está... ...hace que quede wearing el pintisation queCS para el pint steak... ...y ya está... ...combre ...combre ...良issimo... ... déjà penguen остав zelfs un poquito más... ... mente pas п't'o ...y ya está. Bueno, este sería nuestro tartar de descargamento, con un poquito de hueva y esa picadita para ir aliñando poco a poco.